Ya estamos en comunicación vía Skype con Mauricio Hernández, el ex profesor de la Escuela Polivalente con una iniciativa muy muy original que él nos lo va a contar ahora mismo. Estamos aquí Andrea y Cecilia de Informadísimas, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, chicas? Muy contento de estar con ustedes y con toda su audiencia. Muy bien, Mauricio. Bueno, gracias por atendernos. Queríamos conocer de qué va este concurso que se llama Cambia la Cara. Bien, es un concurso que surge de manera casual hablando con mis alumnos de sexto año de Polivalente. Yo tengo una materia que se llama Proyectos de Arte y siempre estamos generando proyectos y son proyectos generalmente masivos y que salen a la comunidad. O sea, en contacto con mucha gente. Porque recordemos que siguen las clases, clases virtuales con los alumnos. Sí, ese es un tema importante para analizar porque es una de las actividades que nunca paró, nunca frenó. Tuvimos que cambiar muchos parámetros, pero al principio por WhatsApp, por mail, después le sumamos el Classroom y también ahora el Zoom. Son muchas cosas que tuvimos que aprender los profes, que aprender los alumnos. Y todo eso generó angustias, dudas, más los problemas propios de la casa por la crisis económica que hay, sobre todo con este parámetro. Seguro. Entonces, uno es como que tiene que, aparte de trabajar con el alumno, trabajar con el ser humano. Claro. Yo hablando con alguno de mis compañeros decía, bueno, cuando falta comida, nosotros tenemos que darle comida a los chicos antes de dar clases. Y en esta época, tenemos que darle otra cosa, aparte de darle clases. Tenemos que prepararlo. Entonces yo con mis alumnos de sexto, a manera de juego, les quise quitar presión con la entrega de los trabajos y todo eso, y le mandé una cara con el barbijo puesto. Viste que vos te pones el barbijo. Sí. Y te cambia la cara. Totalmente. Te despersonaliza. Exacto. Entonces los chicos me dijeron, profe, pareces otro. Y entonces después, manera de jugando, le agrego un emoji al barbijo. Y los chicos se copan y empiezan también a mandarme, ellos con los barbijos y emoji. Eso podría haber quedado ahí, podría haber quedado en esa anécdota interna con mi grupo de alumnos, pero se nos ocurrió la idea de decir, lo hacemos para toda la escuela, hacemos un concurso, porque notábamos que le estaba faltando eso a Poli. En Poli se respira siempre un aire muy particular. Claro, creativo. Exactamente. Y el hecho de estar aislado hacía que nos faltara eso. Entonces, bueno, yo me comuniqué con la otra profesora, somos dos sectos que trabajamos en conjunto en esta materia. Estuvo de acuerdo, los chicos de allá también estuvieron de acuerdo. Se lo comunicamos a la directora, a la directora le pareció genial y le dijo, pero ¿y por qué no lo hacemos para toda la comunidad educativa? Claro. Genial. Entonces, ahí surgió la idea del proyecto y no solamente, o sea, va a haber tres categorías. Una interna de Polivalente, porque nosotros por ahí pensamos que los chicos de Polivalente tienen otras herramientas como para trabajar en el barbijo. Seguro. Sería alumnos de Polivalente, alumnos de escuelas secundarias y también público en general. Si hay alguien que se quiere aprender y que mandara el barbijo, estaría... Bien, ahora, Mauricio, sí, a ver, para conocer algunas cosas específicas. Esto tiene que ser trabajar sobre un barbijo que ya esté prefabricado, digamos, ponerle algún accesorio, etcétera, etcétera, o la confección entera. Pueden ser las dos cosas. Es una de las cosas que nos preguntan mucho a través de las redes. El barbijo puede ser un barbijo comprado, que van a intervenir, o puede ser uno hecho por la misma persona. Nosotros en nuestras redes subimos el tutorial de cómo se hace un barbijo artesanal. Un barbijo, obviamente, que sirva, ¿no? Que tenga la utilidad, en fin, para el que se crea. Y se puede intervenir de cualquier manera. Puede ser pegándole cosas, bordando, pintando con pinturas para telas, con pintura acrílica, probamos nosotros y también anda. Después se aguanta el lavado. Claro, porque hay que tener en cuenta que esto es una prenda que hay... Una prenda, digo, porque ahora va a ser parte, es parte de nuestra indumentaria. Es una prenda que hay que lavarla muy seguido. Exacto. Entonces, bueno, si hicieron las pruebas del caso y el acrílico, la pintura para telas, obvio, pero la pintura acrílica también se banca el lavado. Y a dónde suben la foto, tiene que ser video, tiene que ser foto, ¿cómo está planteado? Claro, porque algunos nos estaban preguntando si hay que mandar el barbijo. No, la idea es que suban la foto del barbijo, estamos pidiendo dos fotos. Una foto de proceso, el barbijo por la mitad, y otra, el barbijo, si quieren, hasta puesto en la cara de la persona. ¿Por qué esto? Porque nosotros queremos evitar que alguien suba un barbijo comprado. Claro. La idea es que sea creativo. Y hay una página de Face, cambia la cara, y después está un Instagram, está un mail, pero ya poniéndole el buscador, que cambia la cara, el concurso te lleva al Face, y ahí vas a ver toda la... ¿Y hasta cuándo hay tiempo? Hay dos fechas importantes. Una es el 18 de mayo, que es el tiempo de recepción de estas imágenes, y después el 1 de junio, que se da a conocer los premios. ¿Por qué hay tanta diferencia? ¿Hay dos semanas? Porque la idea nuestra es, una vez que nos llegan los barbijos, hasta el 18, hacer una preselección nosotros, y después subir a las redes para que el mismo público vote. Vamos a buscar un sitio de encuestas de Google, vamos a preparar, nosotros igual lo vamos a promocionar, y que la misma gente sea la que elija el barbijo, el más divertido, el más artístico. Ah, bien, ¿hay alguna consigna específica? Porque pensaba, a ver, el barbijo hoy ya es todo un mensaje en sí mismo, pero a partir de él, ¿se puede dar absolutamente otro, o están buscando que tenga alguna característica, nada, de diseño, básicamente? No, es libre, la consigna es libre, y después nosotros vamos a buscar algún tópico como para hacer varios premios, pero que la gente exprese lo que quiera. La función, o sea, el objetivo nuestro es que el barbijo solo nos protege, pero nos despersonaliza, que a través de ese barbijo pueda expresar algo de su personalidad, lo que quiera, algo artístico, como para cambiar un poquito las energías que están dando vuelta. Eso, de eso te quería hablar, Mauricio. Ustedes trabajan con un sector de la educación, como es el adolescente, que ya de por sí es una etapa complicada, y en un proceso de cuarentena, mucho más. ¿Qué es lo que han notado vos como profesor? ¿Qué es lo que han notado en la generalidad de los chicos? Hay depresión, hay decaimiento, bueno, depresión ya es más patológico, pero ¿cómo estás viendo la situación de los chicos? Hoy tener un adolescente o dos en una casa, sin salir, realmente no debe ser fácil. ¿Qué es lo que vos estás notando? Bueno, yo te cuento que estoy, digamos que en lo que sería el circuito de enseñanza-aprendizaje, estoy en todos los sectores. En una escuela estoy en el equipo de conducción, que somos los que tenemos que aceitar la rueda para que todo este ejercicio se produzca. En Polivalente y en otras escuelas soy profesor y también soy padre, de una alumna de primaria y de una alumna de secundaria. Así que conozco todo el panorama completo. Y se ve, se ve mucha angustia, se ve así desorientación a veces, pero le ponemos ganas. Yo con los chicos de sexto, que ya pasé sexto, que es un año muy particular. Claro, sí, tal cual. Pensando en la farándula, en los signos, en las cosas internas de Polivalente, que tenemos por ejemplo el Happy New Year. Las muestras. Claro, el poli de noche que hacemos a fin de año, donde van miles y miles de personas y los chicos que ya lo han visto otros años lo quieren hacer. Ellos están esperando el sexto año para todas estas cosas. Entonces sí, hablando con mis alumnos de sexto, tengo un diálogo bastante fluido a través de WhatsApp, se nota esa angustia de a ver qué es lo que se va a poder hacer. Se nota. Sí, seguro. Como es toda la sociedad, o sea, no somos ajenos a lo que pasa al resto de la sociedad. Seguro. Pero bueno, Mauricio, esta propuesta llega un poco porque, a ver, uno entiende que el arte puede llegar a conducir y a liberar toda esta angustia, angustia, a participar de esto, nos comunica hoy a través de otra manera, por ahí sí más común en los chicos y entre los pares, ¿no? Estar todo el tiempo contactado mediante redes sociales, pero no con los padres y con los profesores. A ver, vamos a repetir acerca de esta iniciativa, cómo se puede hacer para participar. Y también algo que no conocimos, bueno, ¿cuál es el premio para aquel que, bueno, sea galardonado con el mejor barrijo? Bien, dentro de los premios que hay, va a haber materiales artísticos, materiales de librería, porque, viste, tampoco podemos salir mucho a dar los premios, se nos confía. Claro. Y el padre de una de las alumnas tiene una fábrica donde está fabricando barrijos y para el alumno ganador va a haber barrijos para todo el curso. Ah, qué bueno. Barrijos para todo el curso. Y ya si algún diseñador, viste, europeo que están a full, es un furor, los grandes diseñadores que arman de sus propias marcas, por ahí les gusta, y quién te dice que puedas llegar también a algún diseñador. A solicitarlo, claro. Y generamos una pide. Estaría genial. Te agradecemos mucho, Mauricio, esta comunicación y sobre todo, bueno, en estos momentos donde los profesores tienen que cautivar a los chicos desde otro lado, desde otra forma, el arte, la creatividad, es una de las formas maravillosas para poder sortear este y otros momentos complicados. Sí, yo lo que quería decir, hablando con muchos colegas, es que esta situación es como que nos hizo reverdecer nuestra vocación docente, como que la reavivamos, porque sabemos el qué, pero tuvimos que cambiar el cómo, dar lo que tenemos que enseñar. Entonces ese desafío nos hizo como reavivar esa vocación docente. A veces en vez de ser un obstáculo, nos transformó en un desafío. Porque hay mucha buena energía dando vuelta. Bueno, nos alegramos muchísimo entonces. Mauricio, te agradecemos por esta comunicación y por supuesto estaremos atentos a ver cómo se desarrolla el concurso y después conociendo también las propuestas ganadoras. Cómo no, estaremos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas jornadas. La palabra del profesor, Mauricio Hernández, el ex profesor de la Escuela Polivalente y de otras también, bueno, contándonos acerca en principio de este concurso y también me quedo con esa frase, ¿no? Reivindicamos nuestra vocación de docente. Sí, está muy bueno. Eso es muy importante. A ver, a repasar esto entonces. Hasta el lunes 18 de mayo tienen tiempo para enviar la foto con su barbijo que puede estar intervenido. Lo pueden hacer ustedes o sobre un barbijo ya preexistente pueden hacer un diseño. Ay, qué, ya me van a ganar. Tengo este dorado. Está muy bueno. La fecha de premiación va a ser el lunes 1 de junio. Las bases y condiciones las pueden encontrar en las redes. En Facebook, Cambia la Cara, así figura. De eso se trata, ese es el nombre del concurso. También en Instagram, arroba cambia.la.cara05, muy simple. Y en mail, cambia.lacara.05, arroba gmail.com.